Mira, el tema de Intran ha tenido un impacto en la sociedad porque se han ido develando muchísimos secretos, se han ido cayendo muchos altares y entonces de alguna manera u otra hay cosas que el pueblo dominicano debe saber. Recibe ese contrato después de haber estado procesado en un par de ocasiones por los mismos delitos que tienen que ver con la inteligencia nacional. Guillermo Gómez, su padre, tenía un programa explosivo para el domingo en Aeromundo y los altos funcionarios del gobierno visitaron a Guillermo Gómez y lo convencieron de que las cosas iban a cambiar. Te voy a dar un nombre, un nombre al que tú le tienes que caer atrás. ¿Usted cree que el ministro de defensa va a aceptar firmar una contratación de esa envergadura sin que su jefe, presidente de la república, lo apruebe? Se traspasan para hacerle el primer par. Yo recibía mucho, pero la tampoco. Ahí le pagaron 263 millones de pesos. No me digas tú a mí que entre Jochi Gómez, porque él es Jochi Gómez, y él fue y por ahí a él se Jochi Gómez le dieron un contrato de esa envergadura. Y que él es la mente maestra junto con Huguito Vera, por Dios, de agarrar y secuestrar, porque él es Jochi Gómez, ¿verdad? De agarrar y secuestrar, como lo están describiendo ahora, todo. La última primicia. No, tú vas a dar la penúltima, porque yo tengo la última. Luego de la conversación que sostuvimos con Adrián Lebrón Oviedo en un comentario anterior, en la que fruto de datos que él tenía y reflexiones de poder que hicimos, llegamos a conclusiones esclarecedoras. Hablo con Freddy Aguas Vivas y le comento lo que hablamos Adrián Lebrón y yo. Y aunque no necesariamente de acuerdo en todo, algo revelador surgió de esa interacción. Me dice Freddy, mira, yo tengo esto aquí, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Datos que honestamente yo no imaginaba, tampoco Adrián Lebrón Oviedo, no sé si Remberto Pichardo, pero de algo estoy seguro. Ninguno de ustedes que está ahora mismo en sintonía con este contenido vía su celular o tablet o Smart TV, tiene conocimiento de lo que Freddy Aguas Vivas va a compartir con nosotros en torno al tema Infrant, Hugo Veras, Jochi Gómez, Guillermo Gómez y Luis Abinader, Luis Soto, director del DNI. Y lo que se va a compartir a continuación son cosas que solamente sabían ellos, Freddy Aguas Vivas y ahora ustedes. Pero ulterior a eso, lo que va a surgir de esta mixtura de opiniones de Remberto Pichardo, Adrián Lebrón, un servidor y Freddy Aguas Vivas, es algo que ni siquiera estará bajo nuestro control. Así que comenzamos y solo me resta decir que Dios nos haga reconfesados. Bueno, bueno, interesante, creas una expectativa tremenda y hasta yo me pongo en ascuas, ¿verdad? Mira, el tema de Intran ha tenido un impacto en la sociedad porque se han ido develando muchísimos secretos, se han ido cayendo muchos altares y entonces, de alguna manera u otra, hay cosas que el pueblo dominicano debe saber. Y es que es un tema mucho más grande que nosotros y mucho más poderoso que nosotros. Tanto así que hace un tiempo, desde hace un tiempo que viene desarrollándose toda una estrategia de poder y esa estrategia implicaba el dominio de la inteligencia nacional sobre la base de tener el control de los mecanismos que tiene el Estado para manejar esas inteligencias. Como se ha sabido todo el mundo, aquí ya se le había dado un contrato a una empresa de Hochi Gómez, Auris, para manejar lo que es la inteligencia del país. La inteligencia del país implicaba manejar la frontera también, que es una parte importante del contrato que le entregaron a este señor. Este señor recibe, Hochi recibe ese contrato después de haber estado procesado en un par de ocasiones por los mismos delitos que tienen que ver con la inteligencia nacional. Y entonces, sencillamente no se entendía cómo tú pones la iglesia en mano de Lutero. Yo quiero empezar con una primicia que voy a decir. Yo le apuesto a ustedes que Hochi no recibe prisión en la medida de coerción que se está solicitando. Podría tener otras de las variables que tiene la medida de coerción. Prisión domiciliaria, puede ser presentación periódica, fianza, pero no va a quedar en la cárcel. Y no va a quedar en la cárcel porque Guillermo Gómez, su padre, tenía un programa explosivo para el domingo en Aeromundo. Para destruir a los altos funcionarios del gobierno visitaron a Guillermo Gómez y lo convencieron de que las cosas iban a cambiar. Las instancias del gobierno se quejan de que se tuvo un año negociando con Hochi Gómez, un año tratando de que él aceptara alguna... Pero como tú decías ahorita, le implicaba entregar el contrato de Auris para la inteligencia. Y él no podía... Ese es mucho mayor que el Intran. Que es mucho mayor que el Intran. No, pero... Y más sensible. Tú quieres primicias. Adelante. Ese equipo que además de Hochi está también Rogelio Oruña, que es el control de las licencias de conducir. Ese grupo empezó en los años 2004, 2005, con el control de las licencias de conducir. Pero con las licencias de conducir han ido trabajando hacia el control de la inteligencia. Pero tienen propuestas, por ejemplo, lo que se llama fotomulta. ¿Qué fotomulta? Es el sistema de multas que usan los países desarrollados para a través de una foto que te hacen en el carro. Con placa y cara. Te dan una especie de seguimiento. Pero resulta que te meten una multa. Mira, te fuiste en rojo aquí. Entonces te graban y tú en un video demuestras que te fuiste en rojo y tú tienes que pagar una multa. Pero la data que se va acumulando con lo que es el control facial y del rostro de las personas ha dado como resultado que se fue utilizando inteligencia para la extorsión y el chantaje. Y entonces ya una foto que tú tenías con un fin oficial de meterte una multa porque violaste una ley de tránsito. Se fue para otro ámbito. Resulta que escogías por otro lado. Ese grupo, señores, y ahí está la primicia, ese grupo tiene la licencia de conducir. Pero solicitó la cédula de identidad, licitó para la cédula de identidad, licitó para los pasaportes. Y en este momento tienen en la alianza pública-privada un proyecto para aprobación, pero casi para aprobación ya, de la fotomulta. Que la fotomulta es la que te lleva al control de la data del movimiento de los ciudadanos. Y entonces está manejando. ¿Qué están haciendo? Un círculo de control de todo lo que tiene que ver con inteligencia, identidad, con toda la data de la identidad. Va a llegar un momento que esa gente tendrá fotos de los 12 millones de dominicanos con todas sus informaciones biométricas y todo ese tipo de cosas. Por ahí anda, señores, el poder que tienen esta gente con las cédulas, los pasaportes, las fotos de las multas, las licencias de conducir, todo. Crecí que Luis se lo tiene razón cuando alega que ellos no pueden tener de manera irrestricta acceso a tal nivel de información. Si la gente cree que ya Freddy Aguas Vivas completó su tanda de primicias, no. Esto está apenas comenzando. Voy a escuchar ahora a Renberto Pichardo, que también tiene unos datos interesantes sobre este tema. Adelante, Renberto. Te voy a dar un nombre. Un nombre, vamos a ver. Al que tú le tienes que caer atrás. Paulino. Aquí una libretita. Paulino Sem, él fue interrogado por la PEPCA, ya, Paulino Sem, y estaba para la semana pasada. Lo citan en la PEPCA para ser interrogado con motivo de las investigaciones, pesquisa, allanamiento, etcétera, etcétera. En contra de, vamos a hablar de Joachigome, porque Joachigome tiene varias contrataciones. No estamos en un caso en específico delimitado por una contratación como Transcolatán. Tenemos DeColor, tenemos Auris, tenemos Transcolatán. O sea, son varios contratos. Claro que sí. Tenemos que hablar de un expediente que se genera por esas contrataciones en contra de una persona o un grupo de personas. Sara, relucí el contrato de Auris. El contrato de Auris se da, si mal no recuerdo, dos meses antes de la transición, si mal no recuerdo. Junio del 2020. Eso significa que quien le da ese contrato o quien lo firma a nombre del Ministerio de Defensa es Paulino Sem, que era el Ministro de Defensa. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Tú crees que Joachigome va a ir donde Paulino Sem, Ministro de Defensa, el gobierno de Danilo Medina, y va a decir, mira, yo necesito que tú agarres y firmemos un contrato para que tú me pases a mí el manejo completo de la inteligencia? Y Paulino Sem le va a decir que sí, porque él es Joachigome. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Pero sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. ¿Qué tú estás sugiriendo? ¿Tú te crees que un contrato así pasa sin que lo apruebe Danilo Medina? Pero yo imagino, Remberto, que tú no estás haciendo ese razonamiento en la misma línea de lo que suele hacer el Ministerio Público, que todo termina siempre en Danilo Medina. No es por ahí que tú vas. No, no, no. En el gobierno anterior. Vamos, lo firmó Paulino Sem. El único jefe que tiene Paulino Sem, o tenía en esa época, el Presidente de la República, él es el Ministro de Defensa. Él es la máxima autoridad militar, constitucional y legalmente. El único que está por encima de él, el Presidente de la República. Punto. Entonces, vamos a seguir rodando. ¿Por qué Paulino Sem va? Y ahí está la publicación. Él dijo, no, yo no estoy preocupado porque a mí me citen todas las veces que quieran aquí y me interroguen. Dijo Paulino Sem. Sí, lo digo. Sí, lo digo. ¿Tú ves la diferencia entre Hugo Veras y una persona que conoce el juego de poder? No, pero tú estás hablando. ¿Qué tal la diferencia? Pero, 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 que déjame decirte una cosa. Él está dentro de ese juego. Es que él va a decir la verdad. Vuelvo y te digo, ¿tú te crees que el Ministro de Defensa va a aceptar firmar una contratación de ese envergadero? Sin que su jefe, Presidente de la República, lo apruebe. Nunca en la vida. Eso es lo único que él tiene que decir. Por eso es que él está de risita. Él no le importa. A mí me dijo el jefe mío, que era el Presidente de la República, que suscribía el contrato. Ahora, vamos a darle un poquito más para atrás. ¿Quién es compadre de Danilo? Prácticamente. ¿Quién? ¿No te acuerdas de quién es? Pues yo te lo voy a decir. Adelante. Hipólito Mejía. ¿Hipólito Mejía estaba mejor en el gobierno de Danilo que en este? ¿O no es verdad, Freddy? Le iba muy bien. Son buenos en llaves. Yo no sé lo del compadrasgo, pero yo sé que son muy buenos amigos. Y se visitan con mucha frecuencia. Hubo un momento de esas chanzas de Hipólito, que es sano. Hipólito pidió una cita, dos citas, que son compadres. Pero Danilo, por razones políticas, en el momento estaba un poquito álgida la cosa. Y le pidió una cita, dos citas. Ya tenían como un año que no se veían. Danilo sacándole el cuerpo. Hipólito se le apareció en la casa. Mira, coño, tú no me quieres ver, pero yo vengo a darte un abrazo aquí. A mí que me importa la política. Hipólito se le apareció a Danilo en su casa. Y lo abrazó. Ese es él. Entonces, porque Danilo políticamente no quería recibir a Hipólito. Entonces, fíjate. Yo publiqué, que a mí me mandaron en mis redes, la foto de los dos equipos militares personales, de los dos juntos. Cuando tuve la foto donde salen Hipólito y Danilo, está el entorno militar de los dos. Entonces, tú tienes de un lado a Paulino Sen como ministro de la Fuerza Armada. Y tú tienes inmediatamente del otro lado a Diamorfa como ministro de la Fuerza Armada. Porque tú no puedes perder de vista que ahora, cuatro años y pico después, es que se está hablando de suspender el contrato de Aurich. ¿Y por qué no llaman a Diamorfa, Remberto? Ah, tú ves cómo vamos rodando. Cuatro años y pico después. No fue de que ellos llegaron y dijo Diamorfa, pero esto no puede ser, porque aquí se le está dando un civil. Todo el equipo prácticamente de recabación de información del Estado Dominicano. Y Diamorfa llegó el 16 de agosto del 2020. ¿Pero es que tú estás insinuando con eso? Que eventualmente terminarán llamando a Díaz Morfa. No, no lo va a llamar nadie. ¿Por qué? Eso llegó hasta ahí. Porque para tú agarrar y... Él tiene cuatro años pagando. Perdón, exacto. Pagando, él tiene cuatro años. Entonces, fíjate, tú tienes un contrato que pasa del gobierno de Danilo Medina en sus finales a el gobierno del PRM desde su inicio. Y cuatro años después que se está cuestionando ese contrato, que es el de Auris. Y vuelvo y te digo, vamos a Danilo. ¿Qué relación tiene Danilo con los hombres que tú conozcas? Ahora, ¿qué relación tiene? Él se cayó ninguna. ¿Y qué relación tiene? Él se cansó de su perpiso con Danilo. ¿Qué relación tienen los hombres con Hipólito? ¿Toda? Exactamente. Entonces, si Ochi Gómez llega al Ministerio de la Fuerza Armada de Danilo Medina con Paulino Sen como ministro, para que le den un contrato de esa envergadura, ¿quién tú crees que lo apadrinó para que se lo dieran? Según tu relato, Hipólito. Exactamente. Sí, pero... Hipólito Mejía. ¿Quieres decir que es un contrato de Hipólito Mejía? Claro. Hipólito y Guillermo Gómez siempre han tenido una relación muy estrecha y Ochi también. Entonces tú dices, era Guillermo Gómez de los hombres de confianza que colocó en el gobierno Hipólito Mejía cuando hizo su negociación con Luis Abinader, porque sencillamente los Gómez son una familia. Por ejemplo, ¿con quién trabajaba Hugo Veras antes de este lío de interés? Tiene otro dato, adelante. Era el secretario general del ayuntamiento de Carolina Mejía. Ajá. Secretario general del ayuntamiento. Y además, cuando se va del PRD, se va con una negociación con Carolina. Así es. Y la acompaña al ayuntamiento y luego los Mejías logran que lo coloquen como director del Intran. Nada más y nada menos. Te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Nada más y nada menos. Cuando se está pasando o se inicia lo que es la contratación con Trancol, la TAC. Pero te voy a dar un dato, Fred. Quiere decir que Hipólito el Poder le trae el trono aquí. Inmediatamente se da la caída de Hugo Veras. No sé si tienes este dato, pero este dato es verídico. Inmediatamente se da el escándalo. Carolina Mejía le dio la espalda. Inmediatamente. No volvió a comunicarse con él. ¿Por qué? Porque está en un proyecto político. Y las repercusiones que iba a tener eso en la imagen de Carolina. Son terribles. Iba a ser impolíticamente correcto. El análisis de Adrián Lebrón Oviedo en base a los datos que han compartido Remberto Pichardo y Freddy Aguas Vivas. Mira, yo creo que aquí estamos viendo cómo la estructura de poder que regularmente es lo que está detrás del ruido que se hace a veces los medios, la opinión, que a veces desconoce los entretilones del poder. Yo creo que deja, pone más claro, lo pone, mira, ahí, encima de la mesa, para que la sociedad entienda cómo se ha articulado todo esto. Es decir, lo que vemos son actores. Los actores son los nombres que están ahí siendo sometidos y con el que está bailando la fiesta. Ahora, el director de la orquesta, el director de la obra, el director de la obra, es posible que esté atrás. Y alguien dijo por ahí que faltan camaleones, que ya han procesado dos camaleones, pero que faltan camaleones en este proceso. Mira, el tema de la inteligencia nacional no es un tema menor en ningún país del mundo, porque la esencia del poder, la esencia del poder político es la información. La esencia del poder político es la información. Y yo estoy con Remberto en algo que me queda claro. ¿Tú no vas a decir a mí que este contrato, que evidentemente le dan dos meses antes de salir la gestión anterior, se lo dieron a un grupo de poder dentro del PRM y no a un grupo de poder de Luis? De Luis. Ese grupo de poder es quien administra precisamente el qué? El Ministerio de Defensa. Vamos por ahí. El Ministerio de Defensa. Y ese grupo de poder ha estado consiguiendo otras contrataciones dentro de este gobierno. ¿Qué tiene que ver con qué? Con la inteligencia. Ahora, la ley, que lo que cambia el juego aquí es la aprobación de la ley 1.24, que le da entonces el músculo a Luis Soto de salir y de convencer a Luis, mira, esto no puede ser. ¿Entiendes? Esto no puede ser. Y este muchacho, o este joven, o esta persona, no puede seguir teniendo el acceso que él tiene, porque ellos le reconocen que él tiene ese acceso. Claro. Oye, no solamente, sino que lo tienen con contratos. El contrato de Auris, nadie está cuestionando que el contrato es ilegal. Nadie está cuestionando que se lo asignaron de manera irregular. ¿Duró cuatro años corriendo? Si están investigando por uno, segan a Udi, Freddy y Lemberto, yo creo que el otro que tiene que estar siendo interrogado ahí es diamorfa. Claro. Y tú tienes que decirle, tienes que decirle. Pagó durante cuatro años. ¿Usted pagó? Claro. Ah, pero Luis Soto, que está convencido de que él tiene que tomar control de ámbitos clave, ahora, de la inteligencia nacional, ellos están dispuestos a llevarse a quien sea por delante. O sea, que tú estás diciendo, la conclusión lógica de lo que acaba de plantear Adrián Lebrón Oviedo, es que siendo Luis Soto, director del DNI, parte interesada por razones de Estado, etc., en el momento que Hipólito Mejía le solicita a Luis Abinader que le deje dos años más a Díaz Morfa en el cargo, ya podrán imaginar ustedes que cuando Luis Soto se enteró de eso, que con total seguridad se enteró, fue de los primeros en aconsejarle al presidente que le diga no a eso. Bueno, déjame decirte una cosa. Luis Soto llega igual que Díaz Morfa. Entonces, la contratación de Auris... No complique más las cosas. La contratación de... No, no. Tú quieres verdad, pues vamos a analizar esto. La contratación de Auris dura cuatro años y pico. Dejando dinero. Gobierno de Luis. Y Luis Soto ahora se queja de que el aparato de inteligencia está en manos de los hombres. Cuatro años después. No antes. No cuando él llegó y dijo, pero ven acá, yo no te puedo coger a ti un cargo de la Dirección Nacional de Investigaciones Futura, la Dirección Nacional de Inteligencia, cuando yo no soy el que está manejando eso. Yo no pasé... Además, Luis le daba los reportes de Auris. Yo sospecho que... Exacto. Yo no puedo agarrar y responsabilizarme de algo que yo no tengo. A Luis le daba un reporte, le daba un reporte diario a Luis, a través de un viceministro de la presidencia. No al DNI. No, 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 a Luis. Directamente a Luis, porque el contrato decía, lo estaba explicando, el director de operaciones de Auris. ¿Qué es lo que tenían que despachar eso con un viceministro de la presidencia? Yo he estado dentro de Auris, dentro de la empresa, he estado conociendo sus instalaciones. Son muy modernas y muy impresionantes. Sí, sí, sí. Jochi me invitó. Desde que tú entras a la acera, ya tú tienes un control de reconocimiento facial. Y entonces hay un túnel que tú pasas desde la acera hasta la recepción. Hasta si tú estás enfermo, te dicen ahí. Si tú llevas una pistola, un cuchillo, un lápiz, toda la vaina, tú quedas prácticamente evidenciado. Desde que te entiendes el laulo en Virginia, en las instalaciones de la CIA. Que ahí hay una tecnología de punta, una alta tecnología muy moderna. Que los jóvenes no tienen el dinero para pagarla. Ellos tienen mucho dinero, pero no es que nivel. Por ejemplo, desde esa sala se controla la sala de los drones. Los drones es el que vuelan en la frontera. Y vuelan en la ciudad también, porque se les da seguimiento. En vez de seguirte en un carro como antes, los cepillitos de tu hijo. De un drone. De un drone. Va a un drone que va controlando por dónde te mueves, dónde estás. Y esos drones te van grabando en imágenes y en fotografías. Pero hay algunos que tienen posibilidad de captar audios también. Entonces, eso... Ahora, hay un asunto que yo quiero que nosotros traigamos a colación. ¿Cómo se explica que el director de compras y contrataciones no esté en el expediente de esta situación? El director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, planteas tú, tiene que estar en ese expediente. Claro que sí. Pero... Voy a ponerle un ejemplo para que me dejen... No, pero espérate. Antes de tú poner ese ejemplo, estamos hablando de quien se supone que es la persona que ante la ciudadanía, no opinión pública, ojo con eso, porque si aquí estamos hablando de juego de poder, no vamos a ser tan ingenuos como para usar el término opinión pública. Porque todos los aquí presentes saben perfectamente que la opinión pública se construye y se moldea. Y se moldea. O sea, ahora, la ciudadanía entiende que Carlos Pimentel, quien tú estás diciendo ahora que debería estar en ese expediente, es la persona que supuestamente alertó, que informó a la sociedad y que en su momento le dijo a Hugo Veras, den cuidado con esto. Ahora explícame, o explícanos, por qué debería estar en el expediente. Bueno, por cosas tan sencillas como que la Dirección General de Compras y Contrataciones es la entidad que tiene el Estado asignada para proteger y controlar los procesos de compra-venta del Estado. Y entonces, en esa misión preventiva está en la obligación de ir detectando las falencias que pueda tener cualquier expediente en una licitación cualquiera. ¿Y qué pasa con este señor? Yo le voy a empezar un poquito atrás para venir con la información actualizada. Yo tengo aquí que te voy a dejar para tú lo que fue el contrato de compras y contrataciones del 2019 que tiene las mismas falencias del 2024. Interesante. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí están los tres adendus que tiene ese contrato y tiene la resolución donde se anula el concurso. Pero, ¿qué sucede? Que en esta ocasión el contrato de compras que pasó por compras y contrataciones que fue aprobado tenía cosas tan bellas como lo siguiente. En el año 2004 Rogelio Oruña trajo la empresa The Color. The Color era una empresa ¿adivina qué? Si tú lees ahí tú vas a ver Esa es la empresa que emite la licencia ahora. Se llamaba la compraron de carpeta y se llamaba Breyer Carpenter y dedicada a la carpintería hacía mesas sillas, muebles le cambiaron la actividad empresarial a Breyer Carpenter ¿Qué fecha tiene el contrato del 2004? Del 2019 Ah, del 2004 No, tendría que buscarte yo lo tengo aquí también ¿Vas a ver si fue en el gobierno de Hipólito Mejía o luego el subsecuente gobierno de Leónel? Interesante Ese contrato empezó en el gobierno de Hipólito Mejía pero realmente quien lo ejecutó fue Freddy Pérez dirigiendo a obras públicas del primer gobierno del 2004 de Leónel Domingo Freddy Pérez De Leónel Oye, oye por dónde vamos un contrato que inicia Hipólito Mejía con los gobiernos metidos en el medio quien lo ejecute es Freddy Pérez en el gobierno de Leónel y un contrato que la empresa mundialmente reconocida fabricante de monedas que la RU de Francia cotizó en una licitación siete dólares y medio porque el cartón del carnet de se contaba 25 centavos de dólares el plástico pero le metieron 16 medidas de seguridad los franceses y entonces la cotizaron en siete dólares y medio se vendió en doce dólares y medio y hubo una serie de personajes ahí que estaba déjame no mencionar porque algunos son amigos míos ahora ¿qué pasa? hay grupos políticos de color señores de color era una empresa es para que ustedes vean como hay un modus operandi que está determinando por qué compra y contrataciones se hizo la ciega en un momento determinado la empresa que ahora era una falsedad igual de color ¿por qué le puso Rogelio Oruña de color a esta? porque una empresa mexicana famosísima Cosmo Color se llama así era una empresa de hacer licencia de conducir y entonces tenía el mismo nombre y él se amparó como que era una especie de sucursal de decoro vienen con ese contrato y ganan la licitación de la licencia y se armó un desbarajo usted porque después vino Víctor Díaz Rúa que protestó ese contrato e intentó impedirlo entonces Víctor Díaz Rúa se lo llevó de doce dólares y medio lo llevaron a treinta y dos dólares por cada licencia de conducir eso mismo hizo Rogelio Oruña y Jorge ahora cogieron una empresa que se trancó que es una empresa cuando tú te vas esas empresas tienen un altísimo expertise y una experiencia buenísima pero ninguna hizo contrato para nada con República Dominicana no había ninguna y Carlos ¿cómo se llama? Carlos Pimentel sabía eso es más la licitación iba corriendo de tal magnitud de tal manera que se determinó que no habían llegado los fondos asignados la ley 340 de compra y contrataciones te obliga a la licitación para solicitar cualquier tipo de bien del Estado tiene que hacer la apropiación de los fondos del dinero previo primero resulta que se estaban acercando los días y no aparecían los fondos de la licitación y entonces cuando el secretario de la presidencia mágicamente solicita a Alida Alida es una empresa que tiene que ver con cuestiones aéreas regulación es cuestiones terrestres esto es aéreas regulaciones pero aéreas sí, sí, claro y resulta que la gente le pide a Alintran que saque el dinero que hay que pagarle a la empresa a la local a Transcolatán a Transcolatán resulta señores que no calificaba a la empresa por una serie de cuestiones ahora Carlos Pimentel ustedes saben lo que hizo cuando el dinero no estaba llegando se anula si no hay la apropiación de fondos se anula la licitación cuando el dinero no estaba llegando para la licitación se pide una transferencia de fondos pero compra y contrataciones tenía que demostrar que estaban los fondos ahí para poder dar curso sacaron la plataforma digital del aire cerraron la empresa en términos digitales nadie podía entrar a constatar si había o no había fondos y cuando llegaron los fondos que ya tenían la apropiación de los fondos entonces subieron la plataforma con el error de que esa plataforma la sacaron del aire por escrito por favor por cuestiones técnicas sácame la plataforma por unos días hasta que se resuelvan algunos problemas la solicitaron por escrito y entonces tienen que ellos permitieron que se hiciera la apropiación de fondos entonces como tú le quitas dinero a la edad que es una empresa que maneja recursos de las tasas impositivas de las líneas aéreas y de los 10 dólares del turismo y entonces esos recursos que busca él y da se traspasan para hacerle el primer ahí le pagaron 263 millones de pesos con el 20% inicial que le dio y se le pagó en 4 partidos y ahí vienen las comisiones de una vez como tú sabrás bueno en el gobierno de quién fue eso o en este gobierno bueno en este gobierno fue que se dio ahora la parte de la licitación la licitación de ahora pero era la invitación del mismo concurso que se hizo en el 2019 era lo mismo y estaba Hugo al frente Hugo Veras estaba al frente de en el 19 también de la presidencia del intrado en el 19 en el gobierno de Danilo Medina en el gobierno de Danilo Medina y de qué manera llega Hugo Veras ahí muy fácil la presidencia ex oficio le toca al ministro de obras públicas y el nombre de un viceministro para que que pasa con Hugo Veras que ya había hecho las negociaciones con el PLD y con Gonzalo Castillo y entonces Gonzalo lo asigna representante ante el consejo del intran como el Coditran creo que la ley de administración permite eso que el presidente delegue en un el presidente delegó en Hugo Veras y Hugo Veras estaba al frente cuando se produjo el primer contrato de con Jorge Gómez también las primicias son limitadas tengo que administrar ya van como cuatro primicias tú te fijas cómo vamos en el esquema pero para terminar esa partecita por qué compra y contrataciones debe ser investigada por lo menos y estar en el expediente señores ustedes saben cómo esa empresa Latam RD hizo su expediente entró a internet a buscar páginas de experiencia de otros y entonces hasta los estados financieros fueron copiados de una empresa que Alicia Altega encontró en una ¿qué pasa cuando Alicia entró los brochures eran de otras empresas los brochures que sometieron para licitación tú haces un dossier de 500 páginas los brochures de licitación los estados financieros las teorías las teorías los argumentos todo era cogido de internet incluyendo el nombre de la empresa que cogieron dos o tres señores todas las empresas que cogieron eran de alto prestigio y cuando Alicia Altega le pregunta a todas esas empresas no conocemos ninguna empresa dominicana pero una pregunta puntual Freddy o sea que si se puede dar por hecho entonces que Ochi Gómez falció el nombre de Transcore que lo usurpó quienquiera que haya hecho la empresa usurpó el nombre yo no puedo decir si fue Jochi Gómez que constituyó pero todo eso no había representaciones que ellos le daban y lo sabía y lo sabía compra y contrataciones porque desde que compra y contrataciones se dio cuenta que Alicia Otega estaba preparando un reportaje especial para denunciar toda la irregularidad del expediente se puso adelante y entonces suspendió el contrato hizo una serie de movimientos pero después que había dado un apoyo total a todo el proceso de licitación entonces se metió yo te voy a dar un dato se hizo arreo del delito méteme ahí perdona un dato antes de eso en esa narrativa que tú has expuesto verídica colócame ahí que inmediatamente destituyen a Hugo Veras o licencia lo que sea este el presidente Luis Abinader recibe en el Palacio Nacional a Carlos Pimentel y le da un reconocimiento por su buena gestión frente a la dirección de compras y contrataciones eso fue inmediatamente Hugo Veras pidió licencia al otro día ocurrió eso procesame eso que te acabo de decir que te lo refresqué incluyelo y vuelve ahora Renberto explícame eso de por qué el tema en parte porque tú no puedes fíjate cómo se hace el esquema yo constituyo una compañía con el mismo nombre de una compañía de renombre o prácticamente el mismo nombre pero no es la misma compañía ahora yo puedo publicitar la compañía como que es esa si tú no te metes a averiguar que no son la misma compañía entonces tú vas la persona que está haciendo el esquema va a pasar la compañía como buena y válida pero él válidamente también a su vez te puede decir a ti no pero espérate mi nombre comercial está ahí obviamente no es la misma compañía pero eso va a pasar si tú te pones acá y le atras y tú le dices no pero que esa misma esa no es la compañía te voy a poner un ejemplo concreto ¿Quién es la compañía que maneja la concesión de Aerodrome? ¿Quién la compró? La compañía francesa Vinci Ah no Vinci Airports esa compañía francesa que maneja experta en manejo de aeropuertos 70 aeropuertos a nivel mundial se llama Vinci Airports S.A.S. punto francesa ¿Cuáles compañías compraron el 100% de las acciones de Aerodrome? Vinci Airports Dominicana y Vinci Airports Atlántica S.A.S. la dos no son la misma compañía que Vinci Airports y las dos compañías que compraron fueron constituidas en Francia son francesas pues tú vas y tú constituyes una compañía en Francia pues no son la misma compañía sin embargo aquí se publicita a nivel gubernamental que es la compañía Vinci Airports S.A.S. la que controla los 70 aeropuertos a nivel mundial a nivel gubernamental se publicita como eso y déjame decirte una cosa eso que yo te estoy diciendo a ti no es contigo cuando se deposita toda la documentación para la renovación de la concesión de Aerodrome se tuvo que depositar también en los anexos los documentos constitutivos de la compañía tiene que decir la compra de las acciones quien es la dueña etcétera etcétera y ahí salen las asambleas donde te dicen a ti cuáles son las compañías accionistas de Aerodrome ahí mismo mira ¿tú sabes quién la representa a la dos? perdón un francés junto con Mónica la que ha sido la gerente de Aerodrome Mónica Infante desde hace más de 10 años mira Aerodrome te da te da un programa completo y tú sabes que tenemos que abordarlo en su momento porque Aerodrome tiene tantas 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 cosas raras sin embargo hay algo que tú debes tomar en cuenta hermano mío y es lo siguiente hay lo que se llama provisto por la ley 340 el consejo de peritos los peritos tú sabes la función que tienen para calificar una licitación cualquiera ese consejo de peritos está obligado cuando hay unos estados financieros verificar la veracidad de esos documentos la idoneidad que reccede como tú me explicas que le pase al consejo de peritos que le pase al supervisor que le pase al director que todos estos datos tan evidentes dice Alicia que encontrar la falsedad de los documentos depositados le costó menos de 15 minutos investigando en Google entonces ¿qué pasa? ¿qué hacían esos peritos en ese proceso si no podían detectar cosas tan elementales cobrar su comisión ellos tenían una LCC de la UER y entonces tú dices no aparecía el nombre tampoco era falso entonces cuando tú tienes un equipo de peritos esos peritos te han parado alguna función específica porque la ley lo establece precisamente para proteger la falsedad de escritura la falsedad de documentos no hicieron nada los peritos pero claro que no van a hacer nada ¿quién hay que nombrar al director de compras y contrataciones? volvemos volvemos al mismo sitio volvemos al mismo sitio ustedes están bajo la premisa de que se arma una licitación que estos muchachos perdón perdón que se hizo una licitación y estos muchachos agarraron y se la buscaron para meterse en él pero ustedes están descartando de cuajo el hecho de que la licitación se armara precisamente para entregarle eso a ellos o para poder eso lo tenemos claro cuando tú lo haces a la inversa él podía presentar un paquito vacío se lo iban a probar como quiera él pudo haber puesto bueno los bebés llorones un libro de los bebés llorones un asunto de poder y se lo iban a probar como quiera tú no ves de dónde sacaron lo que pasa es que tú y yo deberíamos coincidir en lo siguiente es Hugo Veras la máxima figura de este entramado ni de cerca porque no lo tienen encabezando un entramado que tú dices pero es acá él es un me decían un tonto útil bueno para guerra sin nunca haber disparado repite eso repite eso que hay quienes lo señalaban como un tonto útil y yo digo bueno fue útil pero no tonto y entonces porque sencillamente Hugo viene conociendo el Intran desde muchos años atrás ya te estoy demostrando del 19 que estuvo desde el año del 17 y Gonzalo lo nombra en el año 2017 lo nombra representante de él ante el Intran y entonces desde el 2017 estaba Hugo Veras siendo director presidente del Intran pero déjame decirte algo aquí hay un grupo que poca gente lo ha notado si se quiere y es un grupo que nunca se separó y es el grupo que forman entre Hipólito y Danilo aquí los militares de los dos grupos salen en muchísimas fotos juntos o sea yo tengo gente que fueron al MIDE a veces con Diamorfa y se encontraron con Paulino C sentado y viceversa cuando estaba Paulino C muchas veces se encontró a Diamorfa ahí déjame decirte pues pegó y cogó al igual que entraba con Diamorfa entraba igualito con Paulino C porque ese grupo nunca se ha desvinculado entonces ahora cuando tú agarras y lo evalúas desde ese punto de vista tú tienes que recalcular todos los eventos que surgieron alrededor si tú calculas si tú calculas que figuras claves del hipolitismo han estado siendo sacadas de circulación y pongamos a Diamorfa con toda la rama militar que se fue con él el nuevo incumbente colocó a su gente de manera inmediata ¿verdad? entonces y tú ves lo que le pasa a Hugo Vera que es un hombre de confianza de Carolina y de Hipólio la guerra es abierta están están ya manifestándose las contradicciones políticas dentro de ese partido sí claro el que diría tú no tienes un esquema político por ser porque tú tienes alianzas interpartidarias que formaron grupos de poder muy definidos vuelvo y te repito Hipólito y Danilo formaron un bloque porque Hipólito le fue muy bien en el gobierno de Danilo estaba mejor que en él y luego sale una alianza Luis Lionel que fue con la que fueron a las elecciones así es ¿entiendes? entonces tú estás hablando de que hay dos grupos que son interpartidos que son Hipólito y Danilo que no se han separado así es la franca no se han separado hay buena relación y Luis Lionel que son ocasionales y por encima de toda la estructura tal empresariado dominicano ahora esto va a ser una pregunta por cuatro años del gobierno de Luis Abinadel corrió el contrato de Auris que es el más pesado el más importante y nadie se quejó no se quejó Luis Soto cuando lo nombraron y le entregaron un aparato de reclamación de información tenía a Díaz vacío vacío por eso que quiero ponerle carne a Luis Soto le entregaron un DNI sin DNI sin nada sin nada porque todo estaba en manos de los Gómez cuando él llegó y él no se quejó él no batalló eso no le molestó porque supo esperar su momento porque le aprobaron la ley después de Remberto en enero fue que le aprobaron la ley el principal promotor de la aprobación de esa ley es precisamente Luis Soto porque él convenció a Luis primero eso mismo que usted está señalando fueron los argumentos que usó él para convencer a Luis entonces tú vas a dejar que ese grupo te controle la inteligencia entonces tú vas a dejar que sea ese grupo que tenga acceso a información clave para para todo lo que se sabe hacer con inteligencia y que hace Luis Soto presiona a Luis para que le aprueben su ley que Luis hizo aprobar la ley y la aprobaron cuando la ley el 29 de diciembre se aprobó la ley y cuando entró en vigencia entró en vigencia en enero desde ahí le dieron entonces el músculo legal a Luis Soto para decirle ahora tenemos que presionar para que le entregue al estado eso y ahora tiene y él tiene el apoyo de Luis para eso atiende este escenario atiende este escenario fíjate aprobamos la ley pero y por esto dice bueno tú sabes que esto se va a quedar aquí gracias por la ley yo te agradezco pero nosotros nos quedamos con el aparato como quiera porque también pudo haber pasado eso ahí viene la lucha entonces fíjate porque ahora hay un problema eso tiene cuatro años corriendo y la información de quién era que estaba recabando entonces cuando tú agarras y ves a Aquiles Jiménez dentro del esquema que está siendo perseguido y tú te vas a las redes de Aquiles Jiménez yo creo que tú me digas a mí a quién es que más duro le cae arriba Aquiles con documentos Aquiles tiene una publicación de un avión que supuestamente compró Samuel Pereira que cuando empezaron a rebatir que eso era mentira le puso el plan de vuelo en su cuenta de Exactamente pero aquí en el que más duro se le está cayendo arriba Aquiles al que al grupo que más duro le está cayendo es al entorno palaciego de Luis Abinader Claro porque él respondió al otro lado Exacto entonces fíjate Eso está claro Ahora tú te pones a preguntarte y a quién era que este grupo le estaba cayendo atrás con el aparato de inteligencia ¿A quién era que le tenían una queja abierta? Al grupo del palacio ¿A quién era que le tenían un acero? Así mismo Entonces fíjate cómo se va cuadrando el asunto Totalmente de acuerdo Entonces cuando tú una publicación que se habla de que Logome estaban interviniendo o espiando jueces según yo vi y Ficales ¿Quiénes son los que están siendo procesados? Es el grupo del compadre de Hipólito Danilo Medina fuertemente porque los empresarios te lo mencionan en el expediente pero no lo procesan No lo procesan No porque no hay problema con ello no hay problema Exactamente Con ello no hay problema político Entonces ahora cuando tú ves las realidades de ese quema tú te das cuenta de que lo que está sucediendo cuatro años después es una carrera por quitarle un aparato a la mala a un grupo para acabar de eliminarlo porque el grupo se volvió un problema en realidad No lógico Además usan esa información para muchas cosas No solamente para cuestiones políticas Lo usan para todo De la única forma que tú vas a llegar hasta el fondo de esto es metiendo en el expediente todo lo que faltan y estamos hablando de oye bien Estamos hablando de Danilo Hipólito que Diamolfa y todo No cuente con eso Exacto Con eso no cuente Exactamente Con esos camaleones No cuente Entonces no me digas tú a mí que entre Jochigome porque él es Jochigome y él fue y por el ser Jochigome le dieron un contrato de esa envergadura Tú tienes razón en ese sentido Entiendes lo que te quiere decir Jochigome Y que él es la mente maestra junto con Huguito Vera por Dios de agarrar y secuestrar porque él es Jochigome ¿Verdad? De agarrar y secuestrar como lo están describiendo ahora todo 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 el apagado de reclamación de información del país de Jochigome donde desafiaba no solo a Alicia Ortega y a su esposo cuando le hicieron el reportaje Claro Ellos empezaron a amenazar y es más hasta publicó cosas de Alicia y de Fernando que demostraban que él estaba le tenía los teléfonos intervenidos Claro Y entonces empezó a desafiar y le dijo a Jenny Berenice ven quiero tomarme un café contigo o cuando no o así o así o un bolón o un bolón y con una prepotencia y con una altanería y entonces hizo todo eso apaviento que resulta que hay informaciones de que Jochigome tiene a varios ministros y altas figuras de la política americana lo tiene agarrado lo tiene agarrado por el pichirro eso es así pero no se puede tú sabes de quién está rodando también que tiene el mismo Luis yo no llegué yo no estaba en esa clase yo no sé si es verdad yo no sé si es verdad o mentira pero se está hablando de que lo tiene a él también a todos a todos porque esto no fue oculto aquí se armó una guerra de recabación de información y se dirigió en grueso al entorno que está en el palacio que no es el entorno de Hipólito México es así de simple ahora viendo que Jochigome tiene tres contratos yo les pregunto si de casualidad hay por ahí un cuarto un quinto un sexto contrato de Jochigome con el Estado del cual aún no sepa nada porque y hago la pregunta porque tomándote la palabra y lo que dijiste al principio de que Guillermo Gómez echó atrás porque dos altos funcionarios fueron a su casa a hablar con él y le manifestaron que la situación se va a resolver pues en ese tenor no hay mejor forma de demostrar que la situación se va a resolver que si caramba si hay un cuarto un quinto un sexto contrato al muchacho no se lo van a suspender tú sabes por ahí si hay algo más de Jochigome que no haya trascendido lo más que podría suceder es que la negociación haya incluido el contrato que está en alianza público-privada que es el contrato fotomulta fotomulta es muy importante para ellos pero ese era de Jochig también es de Jochig ah bueno el cuarto pero ahí el cuarto ese real pulpo ese pero es un contrato de alta delicadeza porque implica lo que yo les decía reconocimiento facial la posibilidad de vigilarte en tu movimiento por tu carro y entonces llega un momento en el que tú vas a estar expuesto muy expuesto entonces pero él quiere 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 el contrato de los pasaportes que se ha suspendido dos o tres veces él quiere ese contrato porque quieren cédula porque tú dices ellos ellos ahora sí ahora sí ese grupo de poder ya ya cuatro y ese es un pito él lo personalizó pero por ejemplo los pasaportes biométricos también son una fuente importantísima porque de información te recoge todos tus datos biométricos el que tiene el control señores la data va a controlar el mundo ya la data la inteligencia artificial se alimenta como oxígeno de la data la big data es la recolección total la minería que se hace de la data y tú la concentras en la big data en la big data con la inteligencia artificial tú haces lo que te dé la gana en este momento tú le quieres hacer un holograma de Renbelto aquí y lo pones a interactuar con nosotros porque ya la inteligencia artificial está a ese nivel el que en un país tenga el control de la cédula de identidad el pasaporte la licencia ya tiene todo pero vamos a ponerlo en contexto el equipo Hipólito Danilo que es un equipo tiene el control del aparato de inteligencia de recabación de información inteligencia de la proyección que tú haces a futuro a partir de esa información son cosas que no han sucedido posible escenario pero tienen el control de ese aparato así de simple hay otro grupo que es el de Luis y Leonel que se ha vaticinado como la víctima de él en la primaria del 2019 que quieren que ellos no tengan el control de ese aparato y ellos lo están buscando a través de toda la forma porque al final video es video lo que diferencia es lo que tú estás buscando en el video una cámara que tú montes en un poste de luz para que veas los carros una cámara que tú montes en una casa una cámara que tú montes donde sea la cámara de los drones te produce en video el análisis de ese video y lo que tú estás buscando de él es lo único que se diferencia ellos lo saben por eso lo que ellos están buscando es instalar el equipo instalar el equipo instalar el equipo sea la cámara de tránsito como la pusieron sean los drones porque el interés de ellos es poder captar la información el análisis se puede hacer de donde sea si tú tienes el equipo necesario y ellos ya lo tienen pagó por nosotros el pueblo dominicano para analizar toda esa información pero tú decir que Jochi que Jochi que Jochi que Hugoito Vera que Hugoito Vera son las dos cabezas de esa estructura y que por ello ese Jochi y Hugo Vera le están dando los contratos por favor así no vamos a ponerle en contexto esos dos grupos están luchando por el control de ese aparato eso es así de simple y no se puede hablar ya de Jochi y de Hugo como los jefes de ese grupo o la más alta autoridad de ese grupo o como la gente así empezó yo le dije que estaba absolutamente seguro es así esos no son los verdaderos responsables son instrumentos pero no son son las fichas del juego súmale esto por eso yo dije que la negociación de alto poder que se está desarrollando en estos momentos implica que ninguno de los dos va preso ¿quiénes son ninguno de los dos? ni Hugo ni Jochi van presos ah pues no es independiente el ministerio público sí es independiente por eso es la pregunta que voy a hacer ahora perdón en base a inocente yo inocente en base a todo lo que ustedes han dicho ustedes tres entonces yo hago la siguiente pregunta sumando el contrato de la frontera que duplica por la milla es de Lindtrand que es de mil trescientos y tantos millones de pesos mil trescientos y siete ok sumando de la frontera sumando ese contrato y el otro que él tenía ¿cuál era el tercero que él tenía? el de la licencia la licencia es de ellos el de la licencia ok ahora ahora súmenme esos tres contratos y yo le hago la siguiente pregunta a ustedes tres estaba ahí una parte considerable del capital para el proyecto presidencial de Carolina Mejía en el veintiocho déjame déjame yo contestártela de la siguiente forma ¿cuánto puede producir tener control de un gabinete completo? ¿cuánto dinero deja? no un contrato lo que hacen los contratos tener control de ellos ¿cuánto vale? la gente que lo aprueba la gente que hace la gente que abre la gente que justifica la apertura de las licitaciones ¿cuánto vale eso? déjame darle unos datos eso no tiene límites ¿cuánto vale? no lo veas por contrato perdón si tú tienes el control de la gente que en documento crea las necesidades para abrirte a ti la licitación y beneficiarte de forma infinita prácticamente eso no tiene límites mientras mientras el presupuesto aguante lo van a hacer ¿cuánto vale eso? todo eso es lo que tú tienes con la información vamos a ver lo que dice en la parte final Freddy Aguas Vivas tiene unos datos ahí vamos a ver SAINCO SAINCO tráfico y SOINCA eran las empresas que manejaban todas esas redes de semaforización que hay en la república previo ahí está SAINCO te voy a dejar todos tus documentos para que poder evaluar en ese momento ¿ustedes saben cuánto se pagaba para el manejo de todo el sistema de semaforo de la república del distrito nacional el gran santo domingo después se le metió se le metió el gran santo domingo con santo domingo este pero empezó siendo el distrito nacional 83 mil dólares mensuales 83 mil dólares el sueldo de cualquiera 83 mil dólares ¿ustedes saben cuánto es el contrato de manejo de este contrato que se está anulando anulando ahora 5.8 millones de dólares mensuales 5.8 millones el de la frontera el de aquí el de la santo domingo pero esos semáforos y todo ese sistema estaba instalado por SOINCA desde hace 15 o 20 años si hace tiempo empezaron a pintarlo y a utilizar los mismos equipos menos las cámaras nuevas si las cámaras instalaron ellos se hizo un upgrade con las cámaras pero sencillamente todo ese sistema de semáforo se le daba mantenimiento es más en ese momento eran hasta semáforos inteligentes y tenían tenían sensores tenían y tenían sensores que si una calle estaba vacía ya te daban paso más paso a la otra que tenía ¿por qué retiraron esos semáforos inteligentes? me pregunto yo porque se dejó de pagar la cuota al dueño de SOINCA se le fueron acumulando tuvo que acudir en una demanda de cobro de su deuda ganó la demanda pero le dio brega a cobrar entonces tuvo que dejarle la atención de los semáforos y se quedaron a la brigandina obras públicas le daban un paño con pasta con gente que no eran expertos en cuestiones de semáforos y ahí en esa necesidad que se mete entonces Transcor ahí es que nace Transcor bueno y ahí se mete también Carlos Zavala imagino Carlos Zavala imagino también bueno no sé Carlos Zavala tú estás hablando de que manejaba la red semafórica antes de Transcor Latam yo estuve aquí cuando se grabó la entrevista con él y él dijo que el equipo lo había montado yo pero la cámara no claro es que la cámara es el juego la cámara que se montaron en los semáforos la nueva los nuevos sistemas de videovigilancia entraron ahí por la necesidad de ellos de controlar antes de que se les aprobara las fotos y se quería poner las luminarias iban a ser de LED para hacer luces de LED que iban a ser más funcionales recuerda que eso duró un año corriendo duró un año pagándose al precio que él te está hablando mensual pero al final la recabación de toda esa información ¿dónde fue? ¿dónde paró? porque tú tienes una compañía que vigilaba la seguridad fronteriza y aquí no cabe un ilegal más para ponerte un ejemplo es una compañía que tiene que maneja la red de tránsito pero aquí el tránsito está vuelto un caos eso era para vigilarse el fron no fue para tránsito más todas las otras contrataciones tú tienes una gente que tiene foto actualizada de tu dato biométrico a través de la licencia en alta resolución ¿sabes lo que significa eso? la gente no sabe que el reconocimiento facial para tú hacer un reconocimiento efectivo tú necesitas una buena imagen entonces si yo tengo el control del aparato que te toma a ti la imagen actualizada en alta resolución ahora y yo esa base de datos la utilizo para reconocimiento aquí hay yo te voy a encontrar de una vez aquí hay la última premisa no tú vas a dar la penúltima porque yo tengo la última tú vas a dar tu penúltima yo cierro con esta adelante la la penúltima premisa en este momento en este momento hay personas con un gran problema porque mediante las cámaras que se instalaron se le tomó imágenes andando en acciones un poquito indecorosas con amantes con novia entonces le han amenazado con llevarle a las esposas las informaciones con imágenes y videos y resulta que están tomando de ese sistema de cámaras y se está chantando para confirmarte lo de él oye bien hay un funcionario público que está en el palacio que le encanta le encanta aparentemente no las menores de edad no son menores pero un chin por encima 18 y un día exactamente le encanta esa vaina y cogieron y la imagen de él le pusieron la cabeza de otra gente y la pusieron a rodar el funcionario que ve la imagen sabe que es él esa fue la manera de él él sabe que ese es él que esa no es la cabeza de él pero obviamente él que hizo el montaje tiene la imagen de él y todas esas fotos como te dice Freddy se sacaron precisamente del sistema de videovigilancia que se va a hacer semafórica voy a cerrar con esto yo no sé cómo le va a caer esta noticia a Jochi Gómez no tanto a Hugo Veras porque Hugo lo que quiere es salir de esto zafarse de esto y retomar su vida normal si es posible ojalá y lo sea que negocie pero lo de Jochi Gómez es distinto porque con Jochi hay unos cuantos cientos o miles de millones en juego por eso digo yo no sé cómo le va a caer a Jochi Gómez esta noticia que esta primicia que voy a dar ahora que él no la conoce pero el gobierno está haciendo acercamientos con una empresa extranjera que se radicó en el país hace poco más poco menos hace un año para manejar el tema semafórico parece ser que el asunto está avanzado porque casualmente se está tocando el tema de la autonomía de la data es decir aquel terreno en el cual no se pudieron poner de acuerdo con Jochi con esta empresa el gobierno como tal ha puesto como condición dicho manejo ahora yo debo decir en base a lo que he leído de tecnología de información y todo eso que yo no sé cómo una empresa puede garantizarle in situ a un gobierno X que va a tener total control de la data que se genere porque ese es un tema de debate abierto que en el mundo hoy día no ha encontrado respuesta pero ya eso es una observación mía fuera de ahí al acuerdo que lleguen esa empresa con el gobierno yo no sé ahora se está en esos menesteres por lo visto Freddy Aguas Vivas esto es friendo y comiendo señores gracias por llegar a la parte final de este conversatorio con Freddy Aguas Vivas el hombre fuente con Remberto Pichardo y con el hombre Macana Adrián de Broguedo y servidor a Novi Santos suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.